¿Qué pasa con el administrador Javier Iguazel? Bueno, evidentemente de todas las rutas arrancamos de muy atrás, estamos en contacto permanente con el administrador Javier Iguazel, tienen un programa muy ambicioso y bastante estructurado, estamos esperando cuando de inicio, la semana que viene en Rosario se va a estar desarrollando el Congreso Vial, la Asociación de Carreteras, toda la semana va a haber actividad en base al tema rutas y carreteras y esperemos también que ahí pueda haber algún anuncio más importante del Gobierno Nacional. La 9 y 178 quedaron muy postergadas. Evidentemente hay un tramo de la 168 que falta muy poco para que se habilite, que es la continuidad hasta la ruta 33, así que esperemos que ese, aunque sea, se habilite. Claro, quedó todo este tramo aquí, viniendo desde prácticamente ese cruce para acá, digamos, Villaloíza para acá, quedó todo eso. Claro, debería habilitar lo nuevo y recuperar lo existente.